La cabeza, hasta que rompí la cabeza No me importaría, mire que quise todo el día Toda la semana, hasta las seis de la mañana Cantando con mis amigos no voy a parar la barra Que le sirvan otra charla, que esta noche no se para De loco en la barrigada, con la cabeza, con vueltas Yo quiero seguir tomando, que no acabe esta fiesta Yo quiero chupar, y no la vamos a ir a tomar Yo quiero cerveza, hasta que rompí la cabeza Toda la semana, hasta las seis de la mañana Que loco en la madrugada, me sigue la policía Yo quiero seguir bailando, que no acabe esta alegría Vamos a cantar Yo quiero chupar, y con la banda en el palo Yo quiero cerveza, hasta que rompí la cabeza Suerte, más suerte Que le pasen otra charla, y que cambie de ese ritmo Yo quiero chupar, con sus veladas a bailar Yo quiero chupar, con sus veladas a bailar Yo quiero cerveza, hasta que rompí la cabeza Yo quiero cerveza, hasta que rompí la cabeza No me importaría, vivir de fecer todo el día Toda la semana, hasta las seis de la mañana ¡Oh!